Solo pagando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Solo descalchaba los años Cubriendo con un manto Mi angustia y mi pena ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? ¿Por qué dejaste que mi amor se corroyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano Y aun mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mi es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niño Es un juego y nada más ¿Por qué te vas? Me fui y me dejaste solo, solo, solo Jugaste con mi cariño Jugaste con mi cariño Como si yo fuera un niño ¿Por qué te vas? Si tú dijiste que me querías Jugaste con mi cariño No me hagas sufrir No me hagas llorar ¿Por qué te vas? Me grita dame una oportunidad Jugaste con mi cariño Para la vida comenzar de nuevo contigo ¿Por qué te vas? Búscame donde hay un sol Donde se acabe el mar Jugaste con mi cariño Para juntito vivir Por toda la eternidad Vigo Vigo Porque te vas Todo fue un juego Un papel de falsedad Jugaste con mi cariño Y yo tan tonto creía Que me querías ¿Por qué te vas? Mi corazón Creía en tus palabras de amor Jugaste con mi cariño Y esas palabras de grita Solo causaron dolor No te vayas No te vayas de mi vida No te vayas de mi vida Espérame en el cielo corazón No te vayas de mi vida No Si es que te vas primero No te vayas de mi vida No Allí te estaré esperando No te vayas de mi vida Para juntito llenita Al comenzar la vida de nuevo